¡Buenos días, amigos! Hoy en el curso de Cívica, Nivel, Nivel y Secundaria vamos a tocar el tema Estrategia de Resolución de Conflictos. Digo en la clase anterior, que hay siempre diferencias en una sociedad. Ahora vamos a ver cuáles son las estrategias para resolver ese tipo de conflictos. Vamos a ver primero el diálogo, el diálogo primordial, primordial en toda sociedad, en la familia. Siempre hay que tener diálogo al cuidado. Hay que tener cuidado en las palabras que expresamos, en los gestos, hasta en las miradas. ¿Por qué? Porque un gesto, una mirada puede ser mal interpretada por la persona que está en diálogo contigo. ¿Para qué sirve el diálogo? Para cada concepto, para llegar a un acuerdo. ¿Qué es que ponemos en el diálogo? Opiniones. Intercargamos teorías. Y que se busca coincidir, fortalecer coincidencias y solucionar los problemas. Solucionar problemas. Siempre hay que tener diálogo y el diálogo siempre conlleva respeto. Cuando se rompe el diálogo ya, se rompió la unión. Para tener un buen diálogo, tienes que tener capacidad de comprensión. Tienes que ser flexible. Saber escuchar. Ser inteligente ante la desaposición de los demás. Siempre hay que tener la original concesión. La negociación. ¿Qué es la negociación? La negociación es un intercambio. Donde las personas buscan solucionar un conflicto. Porque cada uno tiene su posición mediante la negociación. Los negociadores tratan de que despedir en algunos puntos sobre lo que están ejecutando. Pero en una negociación no hay vencidos ni vencindores. Hay que tener capacidad de qué? De exención. Hay que buscar fórmulas. En la cual buscámonos la solución al conflicto. Pues es negociador. Y los negociadores siempre buscan fórmulas para poder solucionar el conflicto. Y por último vamos a ver cuál es la mediación donde coge a una persona que es el mediador para solucionar esos conflictos. Que hace el mediador. Tu estado no regula, aconseja, dan víctimas medidas, recomendaciones. El mediador no tiene la capacidad de decidir. Es el que recomienda. El que tratas de decidir a cada uno decirles qué es lo que busca que hay. Tienes que hacer las tres veces y necesitas el significado. Siempre tienen que contar con la colaboración de las partes en inicio. Eso vamos a ver hoy día. Estrategia de resolución de conflictos. Muy bien muchachos, entonces continúan. Entre las habilidades sociales existen aquellas que actúan, que actúan especialmente en el ámbito de los conflictos. Así tenemos. En primer lugar, el diálogo. El diálogo es un medio que exponemos opiniones, intercambiamos ideas y aclaramos concepto. Y aclaramos concepto. Demanda actual con respeto. La base, el respeto, la base, el respeto, franqueza, comprensión y sobre todo con la voluntad de fortalecer coincidencias y solucionar problemas. Y solucionar problemas requieren, 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 apertura y flexibilidad. Requieren apertura y flexibilidad. La capacidad de saber escuchar. La capacidad de saber escuchar. La elección inteligente de las palabras. Tienes que elegir las palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque si no elegís palabras adecuadas, puedes ofender a las personas. Evitando cualquier ofensa. Evitando cualquier ofensa. Y el manejo adecuado de los gestos y las miradas. Por ejemplo, un gesto de cólera, una mirada de cólera, tipo loco. Entonces, eso es ofensivo a la otra persona. Ese es el lenguaje no verbal. Lenguaje no verbal. Ahora vamos a ver la negociación. ¿Qué es la negociación? Que es un medio por el cual dos o más personas anudan un asunto conflictivo. Con el propósito de acercar posiciones previamente listadas. Son posiciones divergentes, antepuestas, antagónicas. La negociación exige de cada persona una actitud de sesión recíproca. De sesión recíproca. La negociación no busca vencedores ni vencidos. No busca vencedores ni vencidos. Ni enfrentar posiciones. Para que no haya la policía, la pelea, la lucha. Sino fórmulas de solución. Sino fórmulas de solución. La mediación que beneficiará a las partes involucradas. Que beneficiará a las partes involucradas. La mediación. Se busca una persona llamada de un mediador que es el que recomienda las medidas para solucionar el conflicto. La mediación, ¿qué es? Que es una forma de resolver conflictos. Que es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas. Entre dos o más partes. Con la ayuda de una persona. Son dos facciones. Una persona nos va a ayudar. Que ésta se diga y recibe el nombre de mediato. Recibe el nombre de mediador. Los mediadores. Los mediadores. Restaura y regulan. El proceso de comunicación. Los mediadores. Restaura y regular. El proceso de comunicación. A través de recomendaciones. Que las partes acuerdan que van a cabo. Los mediadores. Deben gozar. ¿De qué? Del respeto de las partes. Los mediadores que deben gozar. Del respeto de las partes. Busca satisfacer. Los intereses. Y necesidades en disputa. ¿Qué busca? Busca satisfacer los intereses y necesidades en disputa. Y es. Con la colaboración de las partes. Que pueden orientar. El diálogo. Hacia una solución. Satisfactual. Para todo. Esa es la visión del mediador. El mediador solamente recomienda. No determina. Recomienda. Medidas para poder solucionar el conflicto. Las muchachos. Vácila. Ácila. Revisen el periodo de los de los dos de las dos últimas semanas. Y recorten noticias de conflictos y las estrategias de resolución del conflicto. O dos. En todo. Hay conflictos. Entre los militares. ¿Quién aplica estrategias de resolución de conflictos? Tienen que pensar. Por ejemplo. ¿No? Si nos vamos a buscar. Noticias de conflictos. En el aparato político tenemos cualquier cantidad de conflictos. Entre el parlamento y el ejecutivo. Entre los ministros. Entre las personas. Y vamos a ver. ¿Cuáles son los mercánicos de conflicto? Esa es su traba. Pues es todo por hoy. Ahorabuena. Cuídense mucho. Y que Dios nos lo bendiga. Nos vemos en la próxima clase en el mismo canal. Nos vemos.